Gracias, Victoria. Y bueno, escuche esto, la próxima semana se estrenará una obra de teatro en honor al Dr. Héctor P. García. La obra de Hector P. García New Play Project fue escrita y producida por la profesora Iraisa Ann Riley y se llevará a cabo en la Universidad Texas A&M Corpus Christi. Estudiantes y maestros del Departamento de Danza y Teatro de TAMUCC darán vida a esta obra. En esta obra, hablamos de muchos de los puntos principales del Dr. García, como la fundación del American G Forum, su práctica aquí en Corpus Christi, su servicio a los pobres y a los veteranos, y su lucha continua para eliminar la segregación en el sistema escolar. La obra de teatro forma parte de los eventos y celebraciones que la universidad está realizando en honor al mes de la herencia hispana. Y si usted quiere asistir a una de las presentaciones, tome papel y pluma. La obra se llevará a cabo del 27 de septiembre hasta el 1 de octubre. La función es a las 7 y media de la noche. La presentación de clausura será el domingo 2 de octubre a las 2 de la tarde. Puede obtener más detalles de los días y horarios escaneando con su teléfono celular, este código QR que ve en su pantalla.